Con tan solo cuatro meses de ejercer funciones, diputados federales recibirán un jugoso aguinaldo libre de impuestos de 233 mil 755 pesos. La noticia ha causado revuelo entre la población, lo que ha generado una serie de críticas e inconformidades hacia los legisladores federales. En un sondeo realizado por el equipo de Clipset Televisión, los ciudadanos calificaron este hecho como un abuso por parte del Poder Legislativo. No, pues está mal porque es injusto para el resto de la ciudadanía que andaba tallando mucho con el dinero y aún así que ellos por hacer nada les pagan más que a todos, más que a la gente que sin realmente trabaja. Es que es algo injusto porque el pueblo está padeciendo mucha pobreza y ellos están en abundancia. Porque nosotros pagamos impuestos de todo, pues ellos también deberían de pagar impuestos. Todo político debe pagar impuestos de todo porque de eso se vive en el país. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, un percho. Eclipse, Televisión Digital.